Miren este ejercicio Quizás parezca que es más fácil resolverlo con las fórmulas de secundario Pero no es necesario Ustedes plantéense siempre las ecuaciones horarias A muerte, sepan bien un método y utilícenlo bien y les va a servir Me dicen que hay un móvil que va desde el punto A al punto B Y vuelve Cuando A tiene un movimiento rectilíneo uniforme En la ida el movimiento rectilíneo uniforme Con velocidad constante de 10 metros por segundo Cuando vuelve Vuelve con movimiento rectilíneo uniformemente variado Y en esa ida y vuelta Tarda en total 10 segundos Me piden calcular La distancia entre A y B Entonces, ¿cómo hago acá? Bueno, lo de siempre, un buen dibujo Con todos los datos, entiendo bien el problema Si entiendo un poquito de física Puedo llegar a darme cuenta si me falta algún dato Pero aún así me conviene plantearlo Porque a veces yo creo que me falta un dato Y no es tan así, no me falta algún dato Bueno, pongo un sistema de ejes X positivo para allá Voy a asumir que el 0 está en el punto A Esto será un valor X sub B del punto B Y yo voy a decir que El tiempo inicial del movimiento es 0 Cuando llegue acá Va a haber transcurrido un tiempo T Que para la vuelta Ese tiempo T Va a ser el tiempo inicial de la vuelta Y esto va a ser mi incógnita Para no cansarme de escribir la B 100 veces Voy a hablar acá de posición y de tiempo Esas son dos incógnitas Otra cosa que acá falta aclarar Es que cuando vuelve Y vuelve con movimiento rectilíneo uniformemente variado La velocidad inicial acá tiene que tener algún valor Vamos a suponer que es 0 Si en un examen Se come un dato como en este caso Vos tenés todo el derecho de la vuelta a preguntar Ahora, ¿estás seguro de que ese dato falta? Y es obvio que ese dato falta ¿Por qué? Porque Si el móvil va con movimiento rectilíneo uniforme Hasta acá Y ahí pega la vuelta ¿Con qué velocidad sale para atrás? No puede salir con 10 metros por segundo para allá Podría Si lo discutimos Podríamos seguir Desacelerando y después volver Pero acá la idea del problema es que va y viene Entre esos dos puntos Y no da lo mismo tampoco Que empiece el movimiento de vuelta Con una velocidad inicial de 0 O con una velocidad inicial de 10 metros O 100 metros por segundo O sea, ¿qué es ese dato falta? Vamos a hacer los cálculos A ver si coincide después Con lo que dice la práctica Por ahí interpreté más yo las cosas Bueno, a ver Vamos a plantear las ecuaciones Posición igual a posición inicial Más velocidad inicial Perdón Velocidad por tiempo menos tiempo inicial Esto es la parte de ida La ida Porque es movimiento rectilíneo uniforme Entonces yo sé que La posición final incógnita Es 0 más La velocidad 10 por un tiempo que no conozco Y este tiempo inicial es 0 O sea que me queda que La posición final es 10 por El tiempo que tarda ahí Ahí no hay No hay ningún misterio Ahora la vuelta La vuelta La vuelta es movimiento rectilíneo Uniformemente variado Y voy a plantear También la ecuación de la posición Posición final Es posición inicial Más velocidad inicial Por tiempo menos tiempo inicial Más un medio de aceleración Por tiempo menos tiempo inicial Al cuadrado Me olvidé de un detalle La aceleración acá Es hacia allá El x positivo Es para aquel lado Si la aceleración Apunta para acá Adivinen que signo va a tener Menos Que ahora lo voy a usar acá Bueno En el movimiento de vuelta Cuando viene ¿Cuál es la posición final? 0 La posición inicial Mi incógnita x La velocidad inicial 0 Tiempo inicial No es 0 Es el tiempo final de esto Y acá me va a quedar entonces Menos un medio de la aceleración Que era Dos metros Sobre segundo cuadrado El menos ya lo puse acá Por Diez segundos Que es el tiempo final Menos el tiempo incógnita Todo al cuadrado Este tiempo Es este mismo O sea El tiempo final de la ida Es el tiempo inicial de la vuelta ¿Qué me queda? Simplifico Posición igual a Menos Uno por Diez menos tiempo Todo al cuadrado Me equivoqué 0 es igual a X menos Esto Tomo este término Lo paso del otro lado Me queda Diez menos t Todo al cuadrado Es igual a X Y ahora Entre esta ecuación Y esta ecuación Resuelvo el sistema Está servido La igualo Y ahí deberá Diez menos t cuadrado T todo al cuadrado Es igual a Diez t Me queda Cien Menos veinte t Más t cuadrado Igual a Diez t Acá hice binomio al cuadrado Igual a cero Me queda Tiempo al cuadrado Igual a No, ¿qué estoy diciendo? Igual a todo a cero Tiempo al cuadrado Menos Treinta t Más Cien Es igual a cero Tiempo Que va a tener dos soluciones Después Ahora vamos a interpretar ¿Qué pueden ser estos dos valores? Será Menos veinte O sea Menos menos treinta Más menos La raíz cuadrada de Treinta al cuadrado Menos cuatro Por a Por C Todo sobre dos por a Me queda Treinta más menos La raíz de Nuevecientos menos cuatrocientos Quinientos Sobre Dos O sea Tiempo uno Igual a Treinta menos La raíz De quinientos Igual De mil dos Tres como ochenta Y tiempo dos Es igual Treinta Más La raíz de Quinientos Dividido Dos A ver Acá tenemos estas dos soluciones Esta no tiene mucho sentido Porque a mí me dicen que va y vuelve En diez segundos O sea que esta la debería descartar Es probable que esta sea La solución A ver La posición X será Diez por T O sea Diez por tres Treinta y ocho Un metros Con la primera fórmula ¿Ven? Y si lo calculo con la otra Me queda X es igual a Diez menos tres Como ochenta y uno Al cuadrado Y esto da Treinta y ocho Como uno Sabe un pequeño error de redondeo Coincide Acá Perdón Treinta y ocho Como uno Méticos Vos tendrías que agarrar este problema Y rehacerlo vos por tu cuenta Con paciencia Pero poniendo las unidades Yo lo hice para no escribir tanto Y no alargar tanto la cosa Pero hacerlo con unidades Y vas a ver que te da bien Si no Vas a tener que